Es lo más emocionante que me ha pasado en la vida. ¿Qué? Pues déjame ir. Si veo que tienes ganas de conocerme, ha llegado el momento de que vivimos del futuro. Te espero el jueves a las 10 en Abacaxi. ¿Qué es Abacaxi? Un pub cerca de mi casa. Muy impersonal. Bueno, pero... ¿qué querías que pusieran? Ay, yo qué sé, yo no mando anónimos. ¿No se te ocurrirá ir? No sé. La verdad es que me apetece. Pero, María, por favor, no sabes ni quién es, ni qué quiere, ni nada. Bueno, pues por eso voy, para enterarme. Pues te acompaño. Lola, que tengo 37 años. Por eso, has perdido reflejos, voy detrás de ti. Me siento a tomar algo y si no pasa nada me marcho. Ya, y si pasa algo, hacemos un trío. No me fastidies. Vaya tú, yo el jueves estoy a las 10 en Abacaxi, quieras o no.